Despertar, un nuevo día, el más largo del año. ¿Qué me podrá deparar 24 horas en este trayecto? Acompáñenme a conocer a las personas con las cuales conviviré y de alguna forma compartiré este trayecto. Veamos cuáles son sus motivaciones y cuáles son también sus puntos de vista. ¿Qué los lleva a coincidir en el mismo espacio y en el mismo tiempo? Empecemos por conocer a una de las personas a la cual saludo todas las mañanas. ¿Cómo va la mañana? Bien, bien. ¿Sí? Medio lluviecilla y fría, ¿no? Sí, pero qué bien que llueva. ¿Para que se limpie un rato? No. ¿No? Estamos en la lluvia. ¿Sí? La lluvia para los campesinos. ¿Qué dice la gente ahorita? ¿Ya va llegando? Apenas empiezan a llegar ahorita. ¿Sí? Sí. ¿Desde a qué hora está usted aquí en la mañana? Desde las 4 de la mañana. ¿Desde las 4? Sí. ¿Y a ese? Ya con un perro que está allá dentro de la camioneta. ¿Allá dentro de la camioneta hay un perro? Sí. ¿Y lo saca a pasear? Sí. ¿Es usted el perro? No, es de allí, de la ruta. Ah, ya. Sí. Bueno, dejemos que siga haciendo su chamba. Y nosotros, dirijámonos a nuestro primer punto. La gente que nos rodea y con la que nos cruzamos todos los días, genera un fluir de ideas, de vibra. Esa energía que hace que veas con mayor claridad todo lo que nos rodea. En este momento acompañaremos a Kelly. Ella es una diseñadora gráfica, la cual gusta mucho de arrancar su día, dedicándole un poco de tiempo a la meditación y a la paz interior. De mente abierta, pero sobre todo muy consciente de su entorno, Kelly busca inspiración para su siguiente proyecto Freelance. Y es aquí donde siempre recarga energías para poder continuar. Yo les dije que me encantaría hacer la revista, pero por fuera. Y también les dije que se hace revista para iPad y así. ¿Eso les encantó? Ajá. Y ya en un mes o menos. Bueno, ahora vayamos a trabajar. Uno de mis nuevos clientes es una talentosa fotógrafa a la cual necesito realizar su identidad y su imagen. Por lo tanto, debo de conocer un poco más de su trabajo, de lo que le gusta, lo que le influye, pero sobre todo, la forma en que ella se desempeña frente a la cámara fotográfica. Conozcamos un poco de su sesión de trabajo. ¡Gracias! 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 No nos conocía, son todos como amigos de Linda, justo la apoyaron como para hacer su book, pero muy padre, se hizo como muy padre la cine, bueno y conforme va cayendo la tarde tendremos que ir acelerando el paso para poder concretar las metas de un día, vayamos un rato al centro de cultura digital para poder seguir grabando nuestro video y editando. Al salir de ahí, todo es movimiento, la gente sale de su trabajo, de su escuela, se dirigen hacia sus casas, o tal vez a cenar o al cine, que se yo, todo es movimiento. Cae la noche y para algunos es momento de diversión. ¿Qué güey? ¿Si le caes al Taiti? Güey, si, si. Está como a 100 barras la chela, eh. Poseedor de buena vibra y un talento nato para bailar, Ernesto, quien todo el día se la pasa escribiendo y escribiendo copies para un canal de televisión, se dirige esta noche a sacar un poco de estrés en compañía de un amigo y a encontrar algo de buena vibra en el Mil Amores. Veamos cómo les va. ¡Eso! ¿A dónde vamos cuando no hay morras, güey? ¡Por Cegos! La blanca es que ya no voy a poder. Solo que al parecer, esta noche, a Neto le late más observar que participar. Bueno, será para la próxima. Otra vez. Esta es de esas noches. Esta es de esas noches en donde Neto dice, no me quiero rendir. No pasa nada. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Ah, no! Venimos de allá. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? No sé cómo se llama esta sobre esta calle. No sé cómo se llama esta sobre esta calle. No acaban de comer. ¿Cómo se llama? No sé, en Tahiti. ¿En Tahiti? Sí, no. ¿En Tahiti? ¿No les gustó? No. ¿Por qué? No. No está chido. No vengo. No. No deja pedo. Vengo bien pinche marihuana. Eh, también. Pero de menos vas a pasar por su limón, güey. Tú vas a pasar por... Bueno, el día se fue demasiado rápido. Pero pude mostrarles un poco de la gente con la cual coincido. La que me rodea. Qué piensan y qué hacen. Hacia dónde van y hacia dónde se dirigen. Hoy fue uno de esos días. Y por cierto, mi nombre es Oliver.